Buenas, sí, la verdad que es un buen punto, hemos visto el calibre de este equipo, la primera parte nos han hecho bastante daño y bueno, después de habernos puesto por detrás en el marcador con el 1-2, bueno, al final yo creo que un punto es bueno, hacemos 24 la vía vuelta y yo creo que todos estamos contentos. Sí, yo creo que el Cádiz de los cuatro años que he ido aquí, yo creo que ningún partido hemos tenido el arranque de hoy y bueno, esto es fútbol, nos hemos adelantado rápido, luego nos han metido ellos en el 8 y en el 10 y bueno, Juan ha colado un golazo para empatar y nos ha servido para empatar. Sí, la verdad que contento por el tanto, por ayudar al equipo y espero que sea el primero de muchos con el Cádiz, que aquí la verdad que estoy muy a gusto y lo único que esperamos y deseamos es que pronto se recupere el tema del COVID y puedan entrar al estadio para ayudar y para que disfruten ellos de la primera. Bueno, yo creo que buena, ¿no? Nadie esperábamos sumar 24 puntos en la primera vuelta, así que disfrutar, también corregir los errores que cometemos, que hoy en la primera parte yo creo que hemos cometido algunos, que nos han colado un poquito fácil a nosotros, que les suele costar a los otros equipos y bueno, pero a disfrutar, que tenemos 24 puntos, queda la segunda vuelta y apretar los dientes.